Vamos a arrancar con nuestro primer tema y es esta carta que envió el expresidente Juan Manuel Santos a las Naciones Unidas aclarando que definitivamente el acuerdo de paz que él firmó no tiene capacidad ni en ningún artículo se contempla que se pueda convocar una asamblea nacional constituyente y es que recordemos que el excanciller Álvaro Leiva está diciendo que el acuerdo lo permite y este fue un mensaje que en algún momento fue recogido incluso por el presidente de la República, Gustavo Petro. Juana, esto no es nuevo, yo quiero que nos acordemos del momento de la campaña del plebiscito, la campaña de Petro en apoyo al sí, tenía un lema que era paz sí, constituyente sí, entonces él siempre ha tenido y cuando apoyó el plebiscito lo hizo con esta campaña en la que ya hablaba de la necesidad de que el acuerdo de paz fuera acompañado de una constituyente, cosa que no cedió, cosa que no trascendió y que ahora que es presidente ha retomado nuevamente, hay algo que además con lo que está jugando Petro que me parece muy interesante, es que está jugando a decir que él no ha llamado a una constituyente, que él ha hablado del poder constituyente, entonces está jugando constantemente con esas líneas muy delicadas de lo que está diciendo, entonces vieron la semana pasada, dijo yo no estoy diciendo que voy a llamar ni obligar ni imponer una constituyente, pero llevo un mes hablando del poder constituyente, entonces juega con esas líneas. Pero se arrancó diciendo asamblea nacional constituyente, en Cali dijo asamblea nacional constituyente. Claro, y lo ha mencionado varias veces, pero Laura dice que no, que él habló fue de poder constituyente, entonces juega con esto, pero eso también le abrió un campo ahora al expresidente Santos para entrar en la jugada política una vez más, para reaparecer y para volver a tomar un cierto liderazgo en el tema de la paz. Julia. Pues estamos, parece, ante la típica estrategia de negociación de este gobierno, que es lanzar unos globos muy extremos, unas propuestas muy extremas que parecen muy descabelladas, como esta de Leyva, de tal manera que luego otras que a ojos de la opinión pública inicialmente también hubieran sido inaceptables, pues comparadas con esta alternativa extrema resulten moderadas o parezcan moderadas. Santos sale alarmado a enviarle una carta a la ONU, porque claramente está viendo su gran legado en juego, el legado del proceso de paz, que está potencialmente siendo instrumentado por el gobierno para modificar la constitución, algo para lo cual no fue hecho, entre otras cosas también hay que decirlo, porque mucho se ha comentado sobre las ambiciones del expresidente Santos de llegar a alguna posición en organismos multilaterales o a la secretaría... A ser el secretario general de Naciones Unidas. Sí, entonces, pues claro, no se vería bien que el gran legado de un secretario general de la ONU quede manchado por un gobierno de este tinte que, digamos, intente romper la constitución por una vía que no había sido diseñada para eso, aunque hay que también decirlo, durante el proceso de paz aquí admitimos muchos atajos, eso no hay que negarlo, ¿no? El fast track, por ejemplo, directamente en su nombre, pues está la vía rápida, es un atajo, o el tema de las curules para personas que no fueron elegidas. Entonces, esos atajos están siendo usados para decir, bueno, si hicimos estos atajos, si admitimos estas cosas que no estaban contempladas por la constitución, que parecen tan extrañas en una democracia, ¿por qué no admitir otras? ¿Sabe que, Marce, es muy importante el punto que usted dice de la campaña de ahora para poder ser el secretario general de la ONU, que además es un muy buen timing para el expresidente Santos, ¿no? El gobierno de Petro... Lo pone otros en la agenda. El gobierno de Petro le da un papayazo para reaparecer y tomarse el tema de la constituyente como un tema personal y empezar a hacer campaña y reaparecer en el debate público del que estaba muy alejado. Ni siquiera estuvo en el debate público cuando estaba en contra de acciones del gobierno anterior, que para él supuestamente era la no implementación de los acuerdos de paz. Ahí estuvo calladito, pero ahora que se le abre esta posibilidad y le vuelve a aparecer esta agenda mediática, creo que en eso ha sido muy hábil el expresidente Santos. Y muy enojado. No sé si se acuerdan cuando salió a dar esta declaración, pues en un video en redes sociales. Si lo hubiera dicho Uribe, hubiera sido un escándalo, pero lo dijo Santos, mencionó a las fuerzas militares. Ni las fuerzas militares ni la fuerza pública se lo van a permitir. Si eso lo hubiera dicho Uribe, le hubieran dicho está llamando a un golpe de Estado, pero lo dijo Santos. Entonces, digamos, eso no tuvo tanta trascendencia, pero el caso es que está bastante molesto. Y ya el personaje de abuelito que no se mete en política lo va dejando atrás. Y miren, en medio de todo esto también se conocieron las declaraciones de Timochenko, que recordemos es la persona que por parte de la guerrilla de las FARC termina firmando este acuerdo de paz, en donde dice que sí apoya un proceso constituyente, pero ratifica lo mismo que dijo Juan Manuel Santos, que el acuerdo de paz no tiene, y lo dice así literalmente, ese artículo mágico que permita convocar a la Asamblea. Entonces, si no están de acuerdo en eso, ni las FARC, ni el expresidente Juan Manuel Santos, ¿por qué Leiva, para no hablar del gobierno nacional, insiste en eso? Bueno, otro que necesita protagonismo después de que lo sacaron del gobierno, ¿no? Leiva misteriosamente tiene la capacidad de reencaucharse en cualquier momento, en cualquier gobierno, y su manera y el trabajo que ha hecho ha sido sobre todo los diferentes procesos de paz, y creo que es la última carta que le queda, ¿no? Seguirle la cuerda al presidente en estos globos que va votando. Lo que sí creo es que esta discusión, que no tiene ni pies ni cabeza, efectivamente es un disparate, ambas partes que se estaban sentadas en la mesa dicen, no, aquí esto no era la intención de nosotros establecer un acuerdo, un acuerdo para ser una constituyente, pero para lo que sí puede servir es para ambientar políticamente el asunto en la mesa del ELN, porque ahí sí pues está en este momento negociándose, y si era, según estas teorías, viable con el acuerdo de las FARC, ¿por qué no hacerlo ahora sí efectivo con el ELN? Ahora vamos a analizar cómo queda políticamente la región con el triunfo de Claudia Sheinbaum en México. La primera mujer presidenta, algunos dicen que ella puede ser un poquito más radical que Andrés Manuel López Obrador, pero en todo caso significa también la reelección de ese proyecto político, Julio. Sí, sin duda hereda el capital político de AMLO, que termina su periodo presidencial con una popularidad altísima, quizá desde tiempos de Uribe no se veía en la región un presidente que mantuviera una popularidad tan amplia, no olvidemos que en México son seis años de mandato, durante seis años entre 50 y 60% de popularidad, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Yo veo dos elementos, AMLO es una persona muy carismática personalmente, ha manejado muy bien las comunicaciones, las transmisiones vía YouTube de AMLO son diarias y mantienen unas cientos de miles de personas viéndolo, hablar además durante largo tiempo, eso ha sido muy efectivo en ese tema, y además el viento a favor en la economía. México ha recibido durante estos seis años de AMLO mucho dinero proveniente de Asia y de Estados Unidos, las tendencias geopolíticas que han alejado a Estados Unidos de China han acercado las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y eso explica un poco... A pesar de que uno siente que son un poco distantes ideológicamente, pero ahí está. No, no mucho. No tanto. De hecho, ellos mantienen el pragmatismo en esas relaciones con Estados Unidos porque es el principal socio... Las políticas migratorias han logrado ponerse de acuerdo en muchos temas. ¿Y eso se va a mantener así con la llegada de Sheinbaum o no? De hecho, se dice que AMLO, para tenerlo en contexto, AMLO es más cercano o ha estado más cercano a Trump que al mismo Biden, por varias razones, pero uno esperaría que... O sea, ningún presidente mexicano... Sí, lo que pasa es que uno le... A menos quiera arruinar la economía, puede tener malas relaciones con Estados Unidos. Pero México hace parte de ese bloque de izquierda latinoamericana, digamos. Sí, sí, claramente. Y AMLO ha hecho parte de ese bloque y así mismo ha mantenido las relaciones con Estados Unidos y las políticas migratorias, que por ejemplo, las que nos hemos visto afectados Colombia, así México sigue siendo un país muy cercano en términos de proyectos políticos, ideológicos, y entonces, bueno, acá me parece muy importante resaltar que se suma Claudia Sheinbaum a las mujeres presidentas en América Latina, ¿no? Ya también es hora, ya se ve un cambio, ya no solamente estamos destinadas a ser primeras damas, sino ya vamos viendo... O vicepresidentas. O vicepresidentas, sino a ser presidentas. Que además el segundo lugar también fue mujer. Exacto, en México se la jugaron además por dos candidaturas de mujeres, que me parece muy interesante, además ya era hora. Una victoria amplia, ganó bastantes gobernaciones, tiene la mayoría del Congreso, y eso también está dado a que estos seis años de AMLO fortalecieron a la clase media mexicana. Es decir, la clase media, la mayoría de los votantes, las mayorías, vio que su calidad de vida mejoró enormemente, lo que hizo que este proyecto se mantenga como un proyecto muy popular, un poco con lo que pasa en Brasil con Lula, que siempre ha hecho que las clases medias se fortalezcan, se enriquezcan un poco más, que la desigualdad y esa brecha se acabe un poco, que hacen que Lula sea como ese tipo también de personajes como AMLO, que tiene una popularidad enorme, que puede estar en la cárcel, salir de la cárcel y hacerse reelegir como presidente. Que esto no lo hace cualquier persona. Entonces, una muy buena noticia, más mujeres presidentas, y ahora lo que esperamos es que también tenga una política frente a la violencia basada en género y a los feminicidios drástica. México es el país de América Latina, el que más feminicidios por días tenemos, y la violencia política además marcó estas elecciones. Hay que decir que AMLO llegó, se eligió con dos estandartes, la anticorrupción y manejar el tema de seguridad. Y en ambos temas, su administración ha sido un desastre, no se ha avanzado en esos temas claves. Durante los seis años de AMLO, más de 30 mil homicidios al año, el sexenio, seis años más violentos de la historia de México. ¡Gracias!